¡Suscríbete al canal! 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 le sabe un poquito más a esto y pues vamos a ver yo al menos si lo veo un poquito más parejo este encuentro a comparación de los otros, pero pues vamos a ver qué sucede, digo ahorita pues vamos a estar ya a la espera de que inicien esos encuentros y ver quiénes son los que pasan a cuartos de final Exacto Carlos, así ya rápido para comprometerte y que me digas tú, bueno, quién crees que avance a la siguiente fase ahí ya a Liguilla Pues para mí va a pasar Santos, Puebla Toluca y Monterrey Más o menos te coincido pero yo creo que, bueno, para mí pasa en lugar de Puebla, yo creo que pasan las Chivas, digo, desgraciadamente ahí el peso de este equipo, pues yo creo que sí va a beneficiarlo ahí con algo, y en el otro de Cruz Azul Monterrey, yo creo que pasa Cruz Azul Sí, creo que le puedan ganar a Monterrey este, ahí en el Estadio Azteca Si fuera en casa de los rayados, te lo apostaría que Monterrey avanzaría, pero yo creo que de visitante, sí le va a costar y el Cruz Azul no va a dejar ir la la posibilidad de clasificarse nuevamente a otra Liguilla. Bueno, en eso sí, tienes tienes toda la razón, igual las Chivas pues, de un torneo que la verdad pues ha estado bastante malón, pues yo creo que aquí van a querer también aprovechar esta situación de que están en la repesca y pues, ahora sí que buscarle el pase a cuartos y a ver hasta dónde lleguen Sí, pero temo decirle a las Chivas que creo yo, y más o menos así pensándole, si llegaran a pasar, me imagino que se enfrentarían al América a menos que pasen cosas raras pues no sería así, pero yo creo que si pasan, van a ser el rival de tus águilas. Híjole, no, pues qué pasó, qué pasó, qué pasó vamos ahí. Igual, en la misma situación yo siento que están los Pumas, ¿eh? De que pues también tuvieron un torneo bastante malo ahorita empezaron a cerrar un poquito mejor, entonces igual y también por ahí aprovechan esta oportunidad que tienen Sí, pues también Toluca viene a la a la baja, ¿no? Y los mejores momentos del Toluca fueron al inicio en el torneo, y ahorita pues la irregularidad se hizo ahí como una constante, ¿no? Con estos diablos pues la verdad va a estar entretenido, digo, los partidos van a estar pues atractivos, digo como siempre, ¿no? Ya en la parte final del torneo, todos estos encuentros, pues la verdad se toman ahí un tinte más este sabroso ahí de de competencia y más competitividad, pues porque cada uno de los equipos puede con esto salvar una temporada que podamos decirlo de esta manera mediocre, entonces al clasificarse a la liguilla, pues por ejemplo, imagínate unos pumas que tuvieron un inicio de torneo de la Burger King y que ahorita estén llegando a a ya esta fase y que por ahí se anden colando a a liguilla, pues no estás, estás salvando, digo, sí estás salvando lo que es el torneo, ¿no? Sí, exactamente, digo, esta es una oportunidad que se le abre a equipos que realmente no deberían ni de tener este este chance de poder pelear por un campeonato, por ejemplo, ahí está Motorrey, Chivas, Pumas, el Atlético de San Luis, que fueron los que pasaron después de del puesto número ocho, entonces, pues ahí les abres esa ventana a estos equipos de poder salvar su su torneo que pues realmente no no fue el mejor, entonces, pues yo creo que aquí van a querer aprovechar estos equipos. Exactamente, Carlos, y pues bueno, ahí les dejamos el espacio en la cajita de comentarios para que nos digan más o menos con quién van, participen en la quiniela para que también aparte de de ganarse algo, bueno, aparte de participar, puedan ganarse algo, y pues, no sé, Carlos, ¿quieres agregar algo más o ya nos vamos? Este, pues no, ya, mejor aprovecha de una vez para despedirte, por sale, vale, pues ahí les mando su abrazo virtual a la gente suscrita, a la que no también, para que se animen, se suscriban, y amigos, amigas, y Carlos, los veo y te veo cuando nos tengamos que ver, adiós, bye. Gracias, juro, gracias a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, pues ahí están ya las fechas, horarios, y días, agéndenlos para que estén al pendiente, y pues nosotros ya nos vamos, porque aquí espantan, ya se las sábanas, que ahí les encargamos el changarro, cierran y apagan todo, porque esto fue por la banda. ¡Gracias! ¡Gracias!